Más conmigo Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor que se marchó Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor que se marchó Tomo mi bebo y vuelvo a ver Si me borrachito, yo soy feliz Tomo mi bebo y doy por ti De tu cariño ya me olvidé Paso igual y su alegría Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Me dicen el borrachito, porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor que se marchó Me llaman el borrachito, me dicen el borrachito Porque yo paro bebiendo, bebiendo Por tu amor que se marchó Tomo mi bebo y no es por ti Si me borrachito, si me borrachito, yo soy feliz Tomo mi bebo y no es por ti De tu cariño ya me olvidé Tomo mi bebo y no es por ti Si me borrachito, si me borrachito, yo soy feliz Tomo mi bebo y no es por ti De tu cariño ya me olvidé Tomo mi bebo y no es por ti Tomo mi bebo y no es por ti